Es una responsabilidad que combatir el delito, combatir a los que roban, a los que venden droga, a los que se portan mal, a los que violan la ley. Y en ese objetivo, todos, todos, este equipo que está aquí, está unido como un solo hombre. Sabemos que el pueblo está preocupado por una cantidad de robos que se han estado dando en las últimas semanas. Pero que el pueblo mantenga la confianza y las autoridades, que este tipo de hombre va para la calle a trabajar a defenderlo. Porque para eso es que nosotros estamos, para defender a este pueblo, para defender a la población, a los hombres y mujeres de este pueblo, de los delincuentes. Y no vamos a dar un paso atrás, ni la policía nacional, ni la gobernación civil, ni la fiscalía. Y en esa tesitura, en esa meta, en ese objetivo, todos, todos estamos unidos. En el día de hoy hemos obtenido una reunión acá, con toda la oficialidad. El coronel, el magistrado procurador fiscal, para salir al frente, como decía el magistrado fiscal, a la ola de robo y de delincuencia que ha venido asustando en los últimos días a nuestra provincia de Alto Mayor, y de manera muy especial acá al municipio Cabecera. Para decirle a la población que estamos en unidad, el coronel, la fiscalía, la gobernación, apoyando y respaldando el trabajo que tanto la policía como la fiscalía han venido desarrollando. Que ha sido un trabajo efectivo, y para que ese trabajo continúe siendo efectivo, y se combata cada día con mayor firmeza, como tiene que ser la delincuencia, y se mantenga la seguridad ciudadana, que es lo que quiere el señor presidente de la República, que la seguridad ciudadana sea fuerte, que se fortalezca, que sea firme. Estamos acá dando el apoyo, el respaldo, y retrito, y retrito al señor procurador fiscal, al señor coronel comandante de esta 40 compañías, para que se continúe combatiendo la delincuencia. Con firmeza y con respeto, con altura, como tiene que ser la labor de la policía. La policía desempeñe su labor, pero que lo haga de una manera eficiente y de una manera altruita. No vamos a dar ni un solo paso atrás. Vamos a continuar combatiendo la delincuencia, porque Atomayor tradicionalmente ha sido un pueblo tranquilo y de trabajo. Y así tiene que seguir siendo. Un pueblo tranquilo y un pueblo de trabajo. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.